Papi, ¿qué es el socialismo? A ver cómo te lo explico. ¿Qué tú crees que es el socialismo? Bueno, en el cole nos han dicho que el mundo está dividido en dos partes. Donde los ricos no quieren compartir con los pobres y el socialismo reparte las riquezas equitativamente. ¿Y tú crees que eso es correcto? Bueno, claro, tenemos que ayudar a todo el mundo. Ok. ¡Martina! ¿Se quieren ganar 20 euros? ¡Sí! Les voy a poner un acertijo. La que me dé la respuesta con esta, al final del día, bueno, pues se gana los 20 euros. Ok. El acertijo es el siguiente. ¿Cuál es el único animal que camina con cuatro patas al amanecer, con dos patas al mediodía y con tres patas al atardecer? La araña. ¿Qué araña, Martina? ¿Por qué la araña? Porque tiene muchas patas y puede elegir con cuáles camina. Mira, hazme el favor, vete a estudiar y por la tarde, la que me dé la respuesta con esta, se gana los 20 euros. ¿Ok? Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Dani, Martín. Ok. ¿Ya encontraron la respuesta con esta del acertijo? Sí. La araña. ¿No vas más con la araña, Martina? Ya te dije que no es una araña. Una araña coja. Que no es una araña ni ningún bicho. Es el hombre. Muy bien. Es el hombre. ¿Por qué? Porque cuando es bebé camina con cuatro patas. Cuando ella es adulto, aprende a caminar, entonces caminan dos. Y después, cuando es viejito, se ayuda con un bastón, que es la tercera pierna. Muy bien. Y te has ganado los 20 euros. Pero, para ser justos, vamos a dividirlo y le vamos a dar 10 euros a cada una. ¿Qué? Pero eso es injusto. Trabajé, estudié, busqué por toda la internet y Martín solo estaba durmiendo y jugando y haciendo tonterías. Muy bien, hija mía. Muy bien. Y lo has entendido perfectamente. Eso es el socialismo.